¡Ay! ¡Pero estamos todos reunidos! ¡Qué lindo, ¿no? Yo los reuní, mi amor. ¿Por qué? Porque... Tomá, tu novio tiene algo muy importante para decirte. ¿Mi novio? Rebeca, bueno, estuvimos hablando con tu padre y... Para... ¿Tú? Sí, no, no, no. Tranquilo, yo lo... para oficializar lo nuestro. ¿Qué? Sí. ¿De verdad me lo estás diciendo, Tommy? Sí, no, vos... ¡Ay, Gatito, me muero de la emoción! O yo, que soy la menos estropeada. Esto hay que festejarlo, ¿eh? ¡Viva los novios! ¡Ay, sí! ¡Ay, yo no puedo creer! Mi amor. ¡Juani! ¡Betty! ¡Amiga! ¡Qué justo que llegaron, ¿no? Papi, vení. Ellas son mis dos mejores amigas. Él es mi papá. A ver, qué bien, qué bien. Entonces querrán enterarse de la buena nueva. Sí. No, en realidad... No, no, ¿por qué? Sí, pero, pará. Quiero que se los cuentes vos, Tommy. No, 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 no. Vamos, Tomás. Sí, capricho, capricho mío. Dale, contáselo. Sí, sí. No, no, lo que estábamos hablando es que... Rebeca y yo vamos a oficializar nuestro matrimonio... ...por nuestro hijo, claro. ¿Y por qué nos amamos? Eso. ¿Por qué nos amamos? Juanita canta y mira por la ventana al sol Hay una nube parecida a su primer amor Y el viento pasa y le gritan la cara Más vale sola que mala acompañada Y es que el tiempo te marea y te deforma las ideas Y te cambia la manera de ver Puedes ser pobre o millonaria De la noche a la mañana en esta vida Nadie puede saber Juanita la solterona Todos te quieren casar La plata puede mover montaña Pero el amor puede más Como el romero y Julieta Juanita sale al balcón Llega a las plantas Se toma unos mates Se espera su príncipe azul Juanita la solterona Todos te quieren casar La plata puede mover montaña Pero el amor puede más Que vivan los amantes en pocos Esto hay que festejarlo Se quedan por supuesto Ay, sí, me encantaría Eh, no, no Lo que pasa es que dejamos el negocio solo Ay, el negocito, claro Pero me encantaría que se quede Yo tengo algunas cositas en la cocina Este ¿Sí? ¿En serio, papi? Ay, bueno, qué rico Ay, dale, chiqui, quédense No, no, te dije que no, Rebeca Es demasiado temprano Para comer pescado podrido Ay, linda, no es pescado podrido Es pescado crudo Comida japonesa Qué poco mundo tiene esta chica Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si no pueden, no pueden Claro, si tienen que ir Yo lo entiendo No las quiero retener Vayan, vayan tranquilas La próxima, en todo caso Comemos empanaditas Pizza Algo que les guste más a ustedes Que son más comunes En fin Bueno, chicos Como dijo papá Vamos a festejar Dale Humberto Perla traigan champagne No, es que rapiñadas Algo para brindar y comer Ay, papi No puedo creer Cómo se solucionaron las cosas Mi amor Tu papi siempre sabe Lo que necesita Ay, te quiero Vamos, Celina No, pero yo no puedo No, no, no Pará, pará Chalota Lo está, tengo Venite, voy Esa mucha Venite, vamos Venite, vamos Dale Dale Tranquila Tranquila ¿Cómo? No, Celina No, cómo le vas a dar la espalda No, mirame a mí Mirame a mí Celina Celina ¿Qué? Fijo Sí No hay dolor No hay dolor Tú puedes No hay dolor Tú puedes 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 Vamos 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 Dale Ya está Vamos Cerrajo Cerrajo Llame Cerrajo Cerraje Sí Vamos a tener que hacer dos viajes ¿No quedó? ¿A toco? Sí, vamos a tener que hacer dos viajes por los valentines Son muchos, Celina No, Boris Una vez que nos vayamos de acá no podemos volver ¿No te das cuenta de eso? No, mi amor Mirá todos los valentines que son Yo acá no pillo De acá ni un solo dólar Boris, no podemos llevar todo ¿Cómo vamos a bajar la escalera con tanta cosa? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada, no sé Improvisemos Vos seguime a mí No te preocupes Algo se me va a ocurrir Ok Ok A ver, ¿cuántas podemos llevar? ¿Yo dos? ¿Una? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? A ese ensamio amor directo, Paris ¿Paris? Sí, Paris me encanta Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué? Yo tengo una carrera acá Tengo una profesión Boris, si es que no sale bien No vas a tener que trabajar nunca más en tu vida Es verdad Nunca trabajé a tener razón ¿Puedes? Sí, dame una más No, no, acá estoy De valiente Porque están mojando los dientes Dejaron solo el negocio No había nadie Estos sonidos Dale Este vamos a llevar Entonces Sí, por eso ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué cosas? Valijas Ah, porque Juanita me pidió que busque la ropa que quiere donar Y la vamos a llevar a la iglesia Sí, una ropa ¿Ropa? Toda esa valija Sí, sí Juanita dijo No den explicación a nadie Pongan toda la ropa en la valija Y regálen a los pobres A los niños Boris, hace una cosa Pará de tomarnos de estúpidos Esas valijas están llenas de plata Esa es la herencia de Juanita Pero por favor Yo te voy a ¿Cómo? Por favor A ver, Boris ¿Por qué no me mostras? No, pero mostrame la valijita Mostrame la... No, explicación no No, no, explicación Mostrame una valija Esta valija Vos te pensás ¿Sabes cuánto pesa un millón de dólares? 40 kilos ¿Cómo? ¿Te parece que va a haber 40 kilos? No, no, no ¿Qué tiene que haber? Pero a ver, dejámela abrir Dejámela ¿A dónde vas? Boris Realmente, estos dos locos Estaban tratando de robarse el dinero de Juanita No, no, no puede ser Pará, Juana ¿A dónde vas? Pará, pará A mi casa voy Déjame que te acompañe ¿Pero por qué no te quedaste a brindar, eh? ¿Pero cómo me voy a quedar, Juana? ¿Qué te pasa? Sí, sí, así brindaron por la idiota que volvió a caer Pero pará, Juana ¿Qué te pensás? ¿Que yo tuve algo que ver en todo esto? Ay, no, Betty, claro ¿Cómo voy a pensar que vos no sabías nada de que el secuestro era mentira? Pero obvio, Juana Yo no me engancho ¡Sé un broche de oro! Vine a hacer hasta allá para que fuera testigo Pero, Juana, ¿cómo me voy a enganchar en una cosa? Si no tuve nada que ver Ay, claro Perdóname, perdóname Pobrecita, mi amiga Mejor amiga, ¿cómo me va a mentir? Anda, anda Betty, volví a la fiesta No te aguanto más Dejá de mentir Anda, ¿por qué no vas a bailar desnuda arriba de una mesa, eh? A mí no importa Sé lo que quieras ¡Juana, te estás equivocando, Juana! ¡Felicidades! ¡Ay, felicidades! ¡Felicidades, mi amor! Gracias, papi ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué fue? No me acordaste, volviste loco ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que te puso plata? No me imagino No, pero escuchame, nos quería meter presos a mí y a todos ustedes ¿Estás jodiendo? No, te estoy diciendo la verdad, eh Bueno, listo Vamos presos, vamos presos Yo no te puedo ver así A 20 años, te mangas 20 años adentro, ¿no? ¿Sí? A 20 años es bueno Por eso, siempre un aporte tipo Perpetuo a todos Perpetuo, perpetuo es ilegal No se puede perder ¿Te das cuenta que mi futuro suegro es un corrupto? Sí, ya me di cuenta, ya lo estoy viendo Escuchame una cosa Me agarró, me agarró, me agarró Esa es la verdad, me agarró Y a mí que me importa ¿Y Juanita? ¿Y Juanita qué? No, no Ay, no, no, no También escuchá esto porque te vas a morir ¿A qué no sabes el regalo que nos acaba de hacer papá? La luna de miel Ah, qué lindo, qué lindo Qué bueno Pero adivina dónde ¿Dónde? No, 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 no A la polinesia, mi amor Ah, es muy romántica Súper, ay, gracias papi Qué lindo Dale las gracias a papá ¿No? Sí, sí, ya Venga, venga, un abrazo, mi yerno Bueno, yo le agradezco Ahora voy a hacer un llamadito telefónico Pero no, enseguida ¿A quién vas a llamar, Gatito? A mamá, a mamá Porque le quiero dar una linda sorpresa Una noticia Se va a poner contenta Mandé los pesos del parque Sí, cómo no Sigan, sigan con la fiesta ustedes, eh Pasan paz, eh Qué fiesta linda, ¿no? Por favor, por favor Juanita, atendé Atendé, por Dios Ay, no, 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 no Más vale que no seas vos ¿Qué no te podía hacer? Hola Hola, escuchame una cosa No me llames más, eh No te aguanto más No quiero escuchar más tus mentiras Estoy harta Borrar mi teléfono No sé, pero no me llames Juanita, por favor Por favor, te pido Las cosas no son lo que parecen Dejame que te explique La verdad La verdad me tenés harta Harta me tenés Estoy cansada de tus mentiras Bla, bla, bla Que esto no es así Que es asá Que esto, que lo otro Basta No quiero escuchar más tus mentiras Es justamente lo que te quiero decir Es la verdad Tarde, tarde Para mí sos una basura Eso es lo que sos Así que no trates de explicarme nada Porque para mí siempre vas a ser una basura Juanita, por última vez No Esta es la última De la última De las últimas De todas las veces Abrí, Celina ¡Abrí! ¡Abrí la puerta! ¡Abrí la puerta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¿Qué haces ahí? ¡Abrí la puerta! ¡Me los mato! ¡Abrí la puerta! ¡Va a ser peor, chicos! ¡Déjenos pasar! ¡Por favor! ¿Qué significa? ¿Con qué es un secuestro express? ¿Qué les pasa? ¡Sí! ¡Abran! ¡Llamo a la policía! ¡Ahí está! ¿Y ahora qué hacemos, Celina? ¡Resistir! Bueno, no sé, Humberto Momento de relax Esparcimiento Descanso laboral Tómalo como quiera Yo ahora déjame en paz Quiero estar un poco sola También tengo derecho A cultivar mi mundito Lo más pequeño Y desgraciado que sea Para algunos Para mí Es muy importante Esto ¿Qué es esto? Pero mirálo Vos a este Y no me había dicho nada Y la re pegó Ah, no Pero esto no se lo voy a dejar pasar así nomás Dale, empuja Por favor, empuja ¿Qué crees que soy? Bueno, trae algo Para romper esta puerta Te lo pido, por favor No, no me vas a romper Toda la casa Para sacar a estos dos locos De ahí adentro Ah, no Bueno, ¿y qué opción Me das? A ver Dale Por lo pronto Atender el teléfono Dale ¿Pero a vos te parece Que es momento Como para perder tiempo Con el teléfono? No, bueno Lo que pasa es que pueden ser ellos mismos Que están queriendo negociar No, acá no se va a negociar nada Sobre mi cabeza Hola No, no Sobre su cabeza no quería hablar Quería hablar sobre la de Bori Eso mandé parte de Bori ¿Pero qué son? ¿Una organización mafiosa? Sí, yo les quiero aclarar esto Díganle a Bori Por favor Que devuelva el dinero Porque si no No sale vivo de acá ¿Está claro esto? No, no No le haga nada, por favor Quiero que me lo devuelvan enterito 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 no va a salir Después de la que se mandó ¿Pero qué hizo? ¿Quién habla ahí? Clemente ¿Y ahí quién habla? ¿Quién es? Perla Ah, Perla Perla, Perla Bueno, mirá Acá el que se mandó la macana Es Boris, ¿eh? Porque se quiere llevar algo Que no le pertenece Y encima está con Selena Ahora entiendo Por qué no me atendía Al celular Porque esa desgraciada Lo debe tener amenazado Dame con él Ya mismo No, es que no sirve de nada Están encerrados No van a salir ¿Qué? Dice que Que le avise Que llamó ella Que con eso Lo voy a convencer Desde que cortaron el teléfono En el silencio mortal Deben estar tramando algo No, para A lo mejor llamaron Por una urgencia Boris Un llamado para vos Supongo que no le vas a creer No vamos a caer en eso, Martina Es la verdad, Selena No, pero decíle que soy yo Que me atienda Sí, Perla Que es ella Y que Que te estuvo llamando al celular Y que no Que no la atendiste ¿Qué haces? ¿Sos tarado? No la va a atender ¿Lo viste? Decile que no la va a atender Ni a ella ni a nadie Martina Escuchame una cosa Decile que corte Que yo se lo llamo Tenía el celular apagado ¿Vos sos estúpido? ¿Qué haces? No, no la va a atender De verdad Dale, dale Que está acá En el teléfono No, no Decile a Boris Que salga Que no se deje llevar Por lo que le dice Esa yegua de Selena Ah Boris Perla dice Que no Te deje llevar Por lo que te dice Selena No sé, Sure Martina Yo dije yegua Es ella, ¿ves? Aunque sea el Papa Vos no vas a atender a nadie ¿Me escuchaste? ¿Qué pasa? Te pusiste celosa Sí, claro, celosa Martina Decile a esa correntina de cuarta Que Boris No la va a atender ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? Igualmente gracias por el intento Pero no sirve de nada Pero entonces ¿Qué le van a hacer? Cuidámelo, pobrecito Que él es un buen tipo Lo que pasa Que esa bruja de Selena Se lo marea Y deja convencer Porque es medio lento Bueno, pero cuidámelo, Martina Confío en vos Cuidámelo, por favor Ok, ok Dice que se lo cuidemos ¿Qué vamos a tardar? Dos horas más Con esta estupidez Abran la puerta Porque lo mato Ya ¿Qué estoy haciendo acá en el baño? ¡Abra! De acá no me van a sacar Ni con aviones No, es ridícula ¡Au! ¡Déjame pasar! ¡No! ¿Quién me pegó? Así Dios ¿Quién me encerró? ¡Ah, pueden abrir la puerta! ¿Qué pasa? ¡Puerto, muertito! ¡Abra, ven! ¡Estúpido, que muerto! ¡Lo dormí nada más! ¿Qué hacemos entonces? ¡Ya, ya, ya! ¡Abran la puerta! ¡No la hagan más difícil! ¡No, no deja pensar! ¡Mujer! ¡Abra la puerta! ¡Qué hacemos! ¡Vamos a llamar a la policía! ¿Qué hacemos? ¡No, la policía no! Yo soy un actor de foto a la vela No puedo ir por eso ¡Se va a arruinar mi carrera! ¿Te podés casar? Porque te voy a tirar por la ventana ¡Dejá de pensar! ¡No ventanas! ¡Es una buena idea! ¡Vos, no ventanas! ¡Qué ventana! ¡No sueltes la puerta! ¡Voy! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Tengo que atrojarse! ¿Cómo me estás cargando? ¿Cómo no la cerraste antes? ¡Túpido! ¡Se me ocurrió! ¿Qué quieres que haga? ¡Vamos a la vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al balcón! ¡Al balcón! ¡Al balcón! ¡No puede ir al balcón ahora! ¿Y la policía qué hago? ¡Ya! ¡Andá a cubrir la entrada! ¡Dale! ¡Túpido! ¡No sabías que la máquina tiene orejas así! ¡Vos no sabés nada! ¡Nunca sabés nada! ¡Bueno, bueno! ¿Qué hacemos? ¡No sé! ¡No sé! ¡Te voy a romper el vidrio! ¡No hay demasiado esfuerzo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? Se escuchan los gritos desde la esquina. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa Boris y Selena que están tratando de robarte la plata de la herencia? Eso pasa. Ahora, ¿cómo se te ocurre dejar la plata de la herencia en un ropero? ¿No sabés que hay banco? Pará. ¿Dónde vas? ¡Párenme a gritar, por favor! ¡No me vuelvan loco! ¡No me vuelvan loco! ¡Panche! ¡Por favor! Bueno, pará. ¿Te podés tranquilizar? ¡Me estás volviendo loca! ¿Qué querés que me tranquilices? ¡Por favor, Selena! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Dejen mi plata, ladrones! Estamos perdidos, Selena. Estamos partidos. Se acabó todo, Selena. Se acabó la plata. Se acabó los perfumes. Se acabó la buena comida. La buena ropa. Se acabó todo. ¡Vamos a ir presos! ¡Estamos perdidos! ¡Preso va a seguir vos! ¡Pero en Plutón vas a ir presos vos de la patada que yo te voy a poner, boli! Voy a arruinar como un sapo. Te pido, por favor, pensá. Hacé algo. Te pido, por favor, pensá. ¡Pensá! ¡Calmá, tita! ¡Calmá! No querés que me calme. Escuchá. ¡Ay! No sé quién es la bomba. Ese teléfono que está sonando es Ralf. Tengo que estar en el set haciendo la fotonovela. ¿Qué hago? ¡Atendelo! ¡Atendelo! ¡Que me está quemando la cabeza! ¡Bueno, bueno, tranquila! Tranquila, tranquila, tranquila. Hola, Ralf. No, pasa que estoy acá. En la 9 de julio. Hay un tráfico bárbaro. Estoy con el coche. Yo estoy por llegar en... ¿Eh? ¿Qué? Ah, bueno, está bien. Estás demorado. En dos horas más, con toda la voluntad, voy a llegar. Te tengo que cortar. Te mando un beso. ¿Por qué me mirás así? ¿No te das cuenta que están demorados? ¿Y? ¿Pensaste algo, imbécil o no? ¿No te parece que yo puedo en este caos pensar en algo? ¿Te parece? Betty, no me mientas, por favor. Tiene que estar con vos. Si se fueron juntas. Sí, nos fuimos juntas, sí. Sí, sí, pero por tu culpa la perdí, Tomás. Por favor, te pido, dejá de cubrirla y pasame con ella. No, no entendés. ¿Ves que no está conmigo? No me quiere ver. Me odia. Ni me habla, ni me escucha. No, no, no. No es así. Sí, sí, fuimos juntas a tu casa. Ay, claro. Y vos te despachaste con la fiestita de casamiento. Divino, me hiciste quedar divino. Ahora, ¿sabés qué? Me odia al cuadrado. ¿Pero qué? ¿Ella se preocupó por mí? Ay, claro que se preocupó, Tomás. Bueno, entonces algo le pasa todavía conmigo. Ay, hombres, hombres, no entienden nada. Escúchame, escúchame. Lo único que yo entiendo es que si vino a esta casa y vino a buscarme a mí es porque todavía le importo, Betty. Ay, ya te lo dije. Claro que le importás. O vos te pensás que a Juan el amor se le va en un segundo para el otro. ¿No? Ay, si todavía sigue pensando en el nene de siete años que le dejó plantado en el altar para irse a jugar al fútbol. ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse de vos? Gracias, Betty. No, no, no sabés la alegría que me das con esta noticia. No, no sé qué, pero algo voy a hacer. Chau. ¿A dónde vas, gatito? Me imagino que no pensarás abandonar tu fiesta de casamiento por nada en el mundo. ¿Verdad, yerno?